Bien, como ya se dijo en repetidas oportunidades a lo largo de la tarde, el 6 de agosto de este año, o sea, dentro de dos días, se cumplen los 30 años de la publicación de la encíclica Veritatis Splendor, que es la undécima encíclica de Juan Pablo II. Se trata del documento de doctrina moral más importante de todo el magisterio de la Iglesia. He titulado esta breve charla, Oportunidad y Actualidad de la Veritatis Splendor, lo cual significa entonces que tiene dos puntos, uno sobre la oportunidad, el otro sobre la actualidad. En primer lugar, la oportunidad de la Veritatis Splendor, es decir, las razones por las cuales se publicó, o por las cuales la publicó, las preparó el Papa Juan Pablo II y la publicó hace 30 años atrás. La Veritatis Splendor fue, en su momento, un documento muy necesario. A mediados del siglo XX, las tendencias doctrinales que habían sido condenadas por San Pio X en la encíclica Pagendi, encíclica que condena al modernismo, habían retomado sus periódicos intentos de asentarse en el pensamiento católico. En el orden más dogmático había surgido, en torno ahí a la mitad del siglo, un amplio movimiento teológico conocido como Nouvelle Theologie, la nueva teología en francés porque nace en ambientes franceses, después se extiende a gran parte de toda Europa, y de ahí, como todas las cosas, se exporta al resto del mundo. Terminó este, Nouvelle Theologie, que fue usado por primera vez por Pio XII en dos alocuciones del año 1946 y luego hizo fortuna cuando el padre Garrigou Lagrange publicó en la revista Angélicum un artículo sobre el tema. Y quedó como nombre de esa corriente. Esta fue censurada fuertemente por el mismo pontífice Pio XII en su encíclica Humani Generis del año 1950, pero las ideas quedaron de alguna manera instaladas en las discusiones teológicas y en las enseñanzas universitarias desde entonces, una con más fortuna que otra, etc. El papa solo consiguió amortiguarlas hasta cierto punto. Un poco a la saga de esta corriente comenzó a perfilarse también otra nueva corriente innovadora en cuestiones ya morales. Se la comenzó a llamar por su nombre italiano porque, digamos, donde tiene más fuerza, como la nueva morale, la nueva moral. El peligro de estas ideas de la nueva moral y su alcance lo podemos observar, por ejemplo, en el libro que al respecto escribió el padre Cornelio Favro, la aventura de la teología progresista, tiene como toda su segunda parte, integralmente, esa segunda parte está dedicada a las principales discusiones suscitadas por la nueva moral. Podemos distinguir en este movimiento moral, de innovación moral, porque nueva significa eso, significa innovadora, el término innovación, innovadores en la iglesia siempre con el lenguaje teológico es el término con el cual se denominan las herejías, es una novedad, los novadores se dicen en latín los herejes. Y podemos distinguir en su desarrollo tres momentos importantes. El primero fue calificado por un estudioso de historia de este movimiento como periodo de incubación y más o menos porque la fecha, ciertamente, que no se puede dar para un movimiento, pero podemos ubicarlo por eventos particularmente importantes ocurridos entre 1950 hasta 1968. En 1948, Michel, es el apellido de un moralista, Steinbügel, otro más y otros, propusieron una nueva teoría que después fue llamada ética de la situación, que hoy en día está totalmente en boga, pero apareció en aquel momento, así con fuerza, con nombre, Pio XII alertó sobre ella en la humani generis y en diversas alocuciones, el santo oficio bajo Pio XII, que después pasa a ser la Congresión para la doctrina de la fe, en ese momento se llamaba santo oficio, intervino en 1952, en 1956 condenó estas opiniones teológicas, y este nombre, ética de la situación o ética también de las circunstancias, se cambió más tarde, por eso entonces otros más esfumados como personalismo cristiano, ética de la caridad, etc., pero que contenían más o menos lo mismo. Un segundo momento puede calificarse como de afirmación y desarrollo de estas doctrinas, y así se lo coloca, y aquí sí se puede poner esta fecha, día de la fecha de inicio, de esto que es 1968, concretamente el 25 de julio, si no me equivoco, el día en que el Papa Pablo VI publicó la Humanae Vitae, ¿no? La Humanae Vitae. 1968, estábamos entonces en plena revolución sexual, la revolución cultural, universitaria, que sobre todo tiene una de sus manifestaciones más conocidas en París, el 68 parisino, pero que ciertamente es un movimiento más universal, más mundial, y se extiende en esa afirmación más o menos durante toda una década, hasta 1978, aunque no terminó ciertamente allí, pero ahí empieza como que hay intervenciones muy especiales de la Iglesia que muestran que verdaderamente cambia un poco el aire, ¿no? Lo más destacado en el campo católico fue la violenta y asombrosa realmente oposición de numerosos teólogos, obispos, y hasta conferencias episcopales enteras, ¿no? A la encíclica de Pablo VI, que acabo de mencionar, la Humanae Vitae, es decir, la encíclica que condenaba el uso de los anticonceptivos para evitar la natalidad, como método de regulación de la natalidad. Uno de los primeros en impugnar esta encíclica fue el redentorista padre Bernard Herring, al día siguiente, por eso digo, prácticamente ahí, cuando fue publicada, al día siguiente publicó un artículo en el diario, en un periódico muy importante de Italia, y después fue seguido inmediatamente por teólogos no sólo individuales, sino en grupo, el más conocido, la manifestación más seria, ocurrió en Washington, Estados Unidos, encabezada por el padre Charles Curran, y bueno, y esto se replicó en distintos lugares de Europa, grupos enteros de teólogos que se pusieron en contra, no solamente de la doctrina de la Humanae Vitae, sino, ahí salió a relucir todo lo que estaba detrás, los motivos por eso, entonces que era incluso a la misma oposición de la existencia de un magisterio de la Iglesia en temas de moral, ¿no? Algunos nombres que se hicieron famosos en ese entonces fueron los de Peter Nauer, Joseph Fuchs, todos teólogos muy importantes, Joseph Fuchs era el principal teólogo moralista de la Gregoriana, de los jesuitas, Bernard Schuller, Franz Beckle, que ya lo mencionaré de nuevo enseguida, Richard McCormick en el campo español, padre Antonio Hortelano, Marciano Vidal, también redentorista, etc. Pero este McCormick, que acabo de mencionar, teólogo norteamericano, jesuita también él, reconoció que el verdadero viraje moral se debió en realidad a alguien que no era propiamente moralista, sino un teólogo dogmático, que es Karl Rahner, quien introdujo en la teología moral la doctrina hegeliana y heideggeriana, son palabras de él, de McCormick, que es bien progresista, ¿no? De hecho, ha sido calificado como el más inteligente de los teólogos moralistas norteamericanos, él es el que afirma esto. Rahner, en efecto, transportó a la teología católica el existencialismo heideggeriano, obrando así una nueva visión global del cristianismo. A partir de entonces, la teología moral adoptó el método trascendental, que es el método propuesto por Rahner, se dio una nueva determinación a las fuentes de la teología moral, que pasaron de la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, a la comunidad histórica actual, o sea, la opinión del mundo, que es lo que acaba de decir el padre Gelonch, que el artículo del padre Malte, muy bueno en eso, muestra justamente cómo eso es exactamente lo que defiende el Sino de Alemán. O sea, todas las cosas que en el Sino de Alemán se han dicho en contra de la moral de la Iglesia, en contra de la fe de la Iglesia, viene principalmente porque es que las fuentes de la teología no son las fuentes de la teología católica, es la opinión del mundo. Entonces hay que acomodar la fe a lo que piensa el mundo. Bueno, esto viene de Rahner, viene de aquella época donde se hace este traspaso, digamos, de las fuentes teológicas, de donde se bebe la fe, esas son las fuentes teológicas o lugares teológicos. Ahora pasa a ser la comunidad histórica actual, la opinión del mundo, etc. La ciencia moderna, digamos, y la ciencia moderna seleccionada con la opinión del mundo, porque la ciencia moderna no tiene una sola opinión, tiene opiniones absolutamente contrastantes y contradictorias entre sí. Se cambiaron los criterios constitutivos del acto moral, se negó la existencia de los actos intrínsecamente malos y el magisterio en materia moral dejó de ser determinante para convertirse en una mera orientación normativa. Es decir, una opinión interesante, porque es la de la Iglesia, pero sin obligarnos. El tercer momento ha sido llamado de freno y retroceso, y puede decirse que comienza en 1978, coincidiendo con los primeros meses posteriores a la asunción del pontificado de San Juan Pablo II, el cual igualmente no es el que comienza esto, sino que le toca a él llevar a término procesos doctrinales y canónicos iniciados bajo sus predecesores, concretamente bajo Pablo VI, porque su predecesor inmediato gobernó solo 33 días. En esta época entonces se sancionan, o sea, hacen observaciones doctrinales serias, graves, a teólogos como Anthony Koznik, Hans Kühn, Bernard Herring, Charles Curran, Edward Schielebeck, Leonardo Boff, etc. Muchas de estas habían empezado antes, no se hacen ahí. Puede decirse que este periodo llega a su culmen con la publicación justamente de esta encíclica, Veritatis Esplendor, en 1993. En esta encíclica el Papa decía lo siguiente, en el número 4, hoy se hace necesario reflexionar sobre el conjunto de la enseñanza moral de la Iglesia. Esto es una cosa muy seria, uno la puede leer sin prestarle atención. Hay que reflexionar sobre todo el conjunto de la enseñanza moral de la Iglesia. O sea, la situación era tal que había que replantearse todo, con el fin preciso de recordar algunas verdades fundamentales de la doctrina católica que en el contexto actual, la situación del momento, corren el riesgo de ser deformadas o negadas. En efecto, ha venido a crearse una nueva situación dentro de la misma comunidad cristiana en la que se difunden muchas dudas y objeciones de orden humano y psicológico, social y cultural, religioso e incluso específicamente teológico sobre las enseñanzas morales de la Iglesia. O sea, objeciones, repito, de orden humano, psicológico, social, cultural, religioso y teológico. O sea, un ataque de todos los frentes a la moral de la Iglesia. Ya no se trata, sigue diciendo el Papa, de contestaciones parciales y ocasionales. A un punto concreto, este punto que puede sembrar dudas. Por ejemplo, en la Humanevite, inicialmente se decía que el problema era el tema de los anticonceptivos, pero evidentemente no era así, ese desembocaba el hecho de que la contestación era más general. Sino que partiendo de determinadas concepciones antropológicas y éticas, se pone en tela de juicio de modo global y sistemático el patrimonio moral. De modo global y sistemático todo el patrimonio moral, toda la moral. En la base se encuentra el influjo más o menos velado de corrientes de pensamiento que terminan por erradicar la libertad humana de su relación esencial y constitutiva con la verdad. La verdad, digamos, no es parte de la libertad de la persona. No tiene, la persona para ser libre no tiene por qué amoldarse la verdad. Esa es la base de todos estos errores. Y añadía, más adelante, en el número 5, he tomado la decisión de escribir una encíclica destinada a tratar más amplia y profundamente las cuestiones referentes a los fundamentos mismos de la teología moral, fundamentos que sufren menos cabo por parte de algunas tendencias actuales. O sea, no son autores, son tendencias. O sea, quiere decir, son movimientos enteros, grupos. Y más adelante, número 27, bastante más adelante, dice, sobre los interrogantes que caracterizan hoy la discusión moral y en torno a los cuales se han desarrollado nuevas tendencias y teorías, el magisterio en fidelidad a Jesucristo y en continuidad con la tradición de la Iglesia siente más urgente el deber de ofrecer el propio discernimiento y enseñanza para ayudar al hombre en su camino hacia la verdadera libertad. Debemos decir que estamos ante un documento insólito, porque a lo largo del siglo XX el magisterio de la Iglesia había publicado numerosos escritos de carácter moral. Pensemos, para poner un par de ejemplos, nada más, en las encíclicas pontificias Casticonubis sobre el matrimonio cristiano, 1930, Pio XI, la Humanevite, que acabo de mencionar, de Pablo VI, en 1968, etc. También debemos tener en cuenta las muchas declaraciones e instrucciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre temas muy variados, el aborto, la eutanasia, diversas cuestiones de ética sexual, problemas de bioética, o incluso de otros dicasterios como el Pontificio Consejo para la Familia, el Pontificio Consejo para los Agentes de la Salud, pero todas estas publicaciones se abocaban a temas específicos de la moral, ya sea alguna el inicio de la vida, la sexualidad matrimonial, la drogodependencia, la sexualidad matrimonial, la clonación, la muerte, etc. Ninguno de ellos discutió, como hizo, o se vio obligada a hacer, Veritatis Esplendor, los mismos fundamentos del orden moral. Por eso ella es única en su género, única en su género. Y quiero resaltar uno de los grandes méritos de la encíclica que nos hace añorarla tanto en estos tiempos de ambigüedades, confusiones, afirmaciones imprecisas y luego aclaraciones vacilantes, que es su diafanidad y determinación. Es decir, en esta encíclica, si la leen detenidamente y más de una vez, porque son esos documentos que hay que releerlos, ¿no?, releerlos, todo lo importante, digo allí, todo lo importante es expuesto con claridad, precisión quirúrgica, minuciosidad, y no obstante, si se trata de una cuestión esencial, se repite más de una vez como para atornillarlo en nuestras inteligencias. Veritatis esplendor analiza todos los grandes temas de la moral fundamental, aún sin ser, no lo pretende en ningún momento, y el Papa lo aclara, que no lo es, sin ser una suerte de manual. No, no es eso. Precisamente por este motivo, el mismo Papa señala que se esperó para darla a conocer a la publicación del Catecismo, que tuvo lugar el año anterior. El año anterior. Después, el Catecismo se publicó el año anterior, y años más tarde fue la promulgación propiamente hecha, por eso se ha celebrado hace poco tiempo atrás que los 25 años, pero es los 25 años de la promulgación. La publicación en realidad tiene más de 30 años, porque es un año antes de esta encíclica. Decía el Papa así en el número 5. Si esta encíclica esperada desde hace tiempo, porque el anuncio había sido hecho varios años antes y se estuvo trabajando en ella mucho tiempo, si esta encíclica esperada desde hace tiempo se publica precisamente ahora, se debe también a que ha parecido conveniente que la precediera el Catecismo de la Iglesia Católica, el cual contiene una exposición completa y sistemática de la doctrina moral cristiana. Por lo menos tenemos que estudiar el Catecismo. Fíjense que si el Catecismo es fuente de referencia de la encíclica más importante en doctrina moral, significa entonces que la moral que está en el Catecismo ha sido hecha, pero verdaderamente con un detalle y un estudio y un cuidado tal, porque tiene que ser doctrina de referencia para nosotros. Por lo menos entonces debemos estudiar, repasar y defender lo que allí está, porque ha sido todo palabra por palabra estudiado. Hasta está estudiado si hay que ponerlo en singular o en plural, algunas cosas, todo con detalle. Sigue diciendo, por tanto, al citar el Catecismo como texto de referencia seguro y auténtico para la enseñanza de la doctrina católica, la encíclica se limitará a afrontar algunas cuestiones fundamentales de la enseñanza moral de la Iglesia, bajo la forma de un necesario discernimiento sobre problemas controvertidos entre los estudiosos de la ética y de la teología moral. Este es el objeto específico de la presente encíclica, la cual trata de exponer sobre los problemas discutidos, las razones de una enseñanza moral basada en la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia, poniendo de relieve al mismo tiempo los presupuestos y consecuencias de las contestaciones de que ha sido objeto tal enseñanza. Es decir, entonces los temas tratados en la encíclica hay que ponerlos justamente en el contexto de cómo están, dónde están en el Catecismo. El Catecismo nos da el marco más amplio, nos da el desarrollo y algunos de esos temas, los más controvertidos, el Papa los analiza en mucha profundidad y algunos con mucha extensión en este documento. Aún así encontramos en la encíclica todos los grandes temas más discutidos por la moral progresista o nueva moral o, como hoy ahora alguno también ensaya, llamarlo así, nuevo paradigma moral. A saber, por ejemplo, la libertad y su fundamento, la opción fundamental, el concepto de pecado, las fuentes de la moralidad, la relación entre libertad y ley, la ley natural, el mal intrínseco, el valor de los mandamientos divinos, la cuestión de las circunstancias y de la intención del acto, las exigencias de la moral cristiana, etc. Un año después de su publicación, don Ángel Rodríguez Luño, sacerdote del Opus Dei, moralista muy importante, publicó dos valiosos artículos en la revista Acta Filosófica, donde resumía, hizo un trabajo monumental, hizo ahí Rodríguez Luño, resumía las principales reacciones suscitadas por la encíclica a lo largo de ese primer año. Realmente era un brevísimo lapso de tiempo, solo un año, solo un año. Pero la lista de estudios y artículos y libros resulta ya realmente llamativa y asombrosa. A pesar de que, digamos, para la mayoría de las personas, para el vulgo en general, incluidos eclesiásticos, sacerdote, seminarista, religioso, religioso, la encíclica, digamos, sabían la noticia, salió publicada, de hecho la primera lectura que yo hice de la encíclica fue porque salió en los diarios, entera. En algunos periódicos del mundo, la publicaron entera. Y sin embargo, no la conoce nadie, nadie la leyó, o muy poco la leyó. Ahora, si entre teólogos, por eso, este estudio que hace Rodríguez Luño, es eso, pasando revista a todos los principales trabajos. Y lo arma de una manera muy interesante, estudiando las principales, todos los artículos de las principales lenguas, hablará sobre todo en Europa, artículos de lengua francesa, italiana, inglesa, alemana y española. Y ahí podemos nosotros observar tanto comentarios favorables como detractores, e incluso algunos que sin mostrarse, abiertamente críticos, reinterpretan los textos en sentido opuesto al que tienen en el texto pontificio. en un año ya quisieron también tergiversarla. Es así. El padre Gustavo Ponferrada, teólogo argentino, en un artículo de 1995 muy interesante, titulado Santo Tomás de Aquino en la encíclica Veritatis Splendor de Juan Pablo II, destaca que, estas son palabras suyas, siendo el tema del documento estrictamente moral, no está centrado en el bien ni en la rectitud de la voluntad sino que continuamente hace hincapié en la primacía de la verdad sobre lo bueno, del entendimiento sobre la voluntad, de la razón sobre la conciencia y en el plano religioso, de la fe sobre la moral, posiciones típicamente tomistas, cuestionadas por otras escuelas teológicas, pero que el Papa hace suyas en una encíclica tan personal que contrariando la costumbre habla en primera persona. Justamente ante incluso Pablo VI todavía usa el plural más estático, nos, siempre en general, ¿no es cierto? Acá Juan Pablo II dice muchas veces yo, pero en el sentido incluso yo como persona privada he estado pensando esto, por ejemplo encontramos frases como esta, he tomado la decisión de escribir como ya anuncié, número 5, o al final de la encíclica, me dirijo a vosotros, yo, me dirijo, he recordado brevemente, etc. Este toque personal de Juan Pablo II no pasó desapercibido para sus críticos, los cuales responsabilizaron al pontífice de proponer de modo autoritario su propia doctrina personal, por ejemplo, el padre Herin, que había sido el primero en oponerse a los manevites de Pablo VI, y aquí ya estaba realmente anciano, muy enfermo, pero sin embargo muy irritado, en un comentario de 1994, al año entonces de la publicación, decía lo siguiente, la mentalidad de Juan Pablo II es diferente de la de Juan Pablo I, o sea, Herin piensa que él sabe lo que habría propuesto Juan Pablo I, porque Juan Pablo I gobernó 33 días y no escribió ningún documento, o sea, cómo sabe que la mentalidad es de Juan Pablo II, podría referirse quizá a Albino Luchani, o sea, el cardenal que después va a ser Juan Pablo I, pero evidentemente que no puedo comparar el magisterio de un papa con el de un cardenal que después fue papa, pero quizá como doctrina privada había enseñado otra cosa, pero dice eso, la mentalidad es muy diferente, dice su punto de partida de Juan Pablo II es un alto sentido del deber, por eso yo veo el deber, eso lo dice el papa, combinado con la absoluta confianza en su competencia personal con la asistencia especial del Espíritu Santo y esta confianza absoluta en sus poderes personales está unida a una profunda desconfianza en las confrontaciones con todos los teólogos, particularmente los moralistas, que podrían no estar en total sintonía con él. En otras palabras, lo que está diciendo Geren es esto, este papa tiene una excesiva confianza en sí mismo y no me ha consultado a mí, que soy el que realmente conoce el tema, es así. Ahora, curiosamente, curiosamente, en una perspectiva totalmente diferente, en uno de los homenajes que se hacen al cumplirse, no sé si los 10 años de la encíclica, Monseñor Rino Fisiquela cita unas palabras de Rahner en una obra de 1981, de Rahner, o sea, mucho antes, 10 años antes de la Veritat y Esplendor, en una obra que se llama Magisterio y Teología, donde Rahner, entonces, 10 años antes, se quejaba justo de lo contrario, es decir, de que el Magisterio no hiciera lo que justamente aquí hace Juan Pablo II, es decir, se ve que en aquella época a Rahner le molestaba eso, después a Geren le va a molestar lo contrario, pero se decía a Rahner lo siguiente, quejándose, el Magisterio podría tornarse tranquilamente un poco más teológico, asumir parcialmente y a modo propio tareas de los teólogos, que quizá ha dejado demasiado en manos de estos y de los predicadores de la fe de ellos dependientes, es decir, se quejaba de que el Magisterio no hiciera suficiente teología y Fisiquela añade por su cuenta entonces lo siguiente, entre los teólogos que en este periodo actual lamentan que el Magisterio esté usurpando el rol específico de los teólogos, probablemente se refiere a Geren, él no lo dice, pero justamente el texto de Geren que leí eso, deberían, estos teólogos, dice Fisiquela, deberían quizá reflexionar más atentamente en lo que ha escrito un teólogo del espesor de Karl Rahner ciertamente no tierno ni compasivo con la curia vaticana, o sea, un palo porque hace esto y un palo porque hace lo contrario de esto, o sea, haga lo que haga, la crítica siempre va a estar presente. En su momento, Veritatis Splendor, o sea, finales, el resto de esa década del 90 representó un obstáculo insalvable para la nueva morale, para ese movimiento que ya mencioné antes, fue un golpe durísimo, por eso habían hecho tantos esfuerzos para impedir su publicación y quiero leer sobre esto solo un ejemplo porque el ejemplo lo da Benedicto XVI siendo ya papa emérito, Benedicto XVI hace unos años, hace años, pocos años atrás, cuando el papa Francisco reunió en el Vaticano una comisión para hacer un estudio sobre el tema de los abusos sexuales en el clero, el papa Benedicto XVI escribió un pequeño trabajito como contribución y lo mandó y además lo publicó, ese trabajito se llamaba La Iglesia y los abusos sexuales y al comienzo, casi en la primera página de esa contribución Benedicto XVI dice lo siguiente, dice, nunca olvidaré como diciendo los abusos es una cosa tremenda pero la culpa de esto la tiene la teología progresista entonces dice así nunca olvidaré como el entonces líder teólogo moral de lengua alemana Franz Bekle es uno de los que cité antes habiendo regresado a su natal Suiza tras su retiro es decir, ya era un viejo jubilado anunció con respecto a la veritatis splendor que si la encíclica determinaba porque estaba la encíclica se había anunciado que estaba en preparación en preparación ya la habían anunciado entonces este dijo que si la encíclica cuando la publicaran llegaba a determinar que había acciones que siempre y en todas circunstancias podían calificarse como malas entonces él la rebatiría con todos los recursos a su disposición o sea él ya anunció si el Papa llega a decir esto yo me voy a oponer con toda mi fuerza y Benedicto con un poco de humor dice fue Dios el misericordioso quien evitó quien evitó que pusiera en práctica su resolución ya que Bekle se murió el 8 de julio en 1991 la encíclica fue publicada el 6 de agosto en 1993 y efectivamente incluía la determinación de que había acciones que nunca pueden ser buenas Bekle como los demás moralistas progresistas sabía bien lo que esta encíclica podía llegar a significar de hecho la principal doctrina rebatida por decirlo así la palabra sería condenada pero rebatida por la encíclica es la autonomía teónoma que es la teoría de Franz Bekle aunque nunca es nombrado no he nombrado ningún moralista en la encíclica pero bueno los que conocen el tema moral saben más o menos quienes son los que están detrás de cada una de esas enseñanzas las amarguísimas lamentaciones que por su parte elevó repetidamente el padre Gerin hasta su muerte tampoco deja en ningún lugar a duda siempre estuvieron quejando todo el tiempo de esta encíclica sin embargo con la aparición de este documento los moralistas de la nueva moral no cambiaron su pensamiento ni tampoco se convirtieron simplemente se llamaron a silencio y esperaron que pasara la tormenta y volvieran tiempos mejores esto es una táctica que se conoce muy bien en el mundo animal en el mundo animal se llama thanatosis thanatos en griego es muerte thanatosis es el ardir que tienen algunos animales con los cuales se hacen el muerto lo practican algunos animales los cobayas los conejos algunas culebras codornices gallinas patos etc para zafar de sus depredadores o según el tipo animal también para acechar a sus víctimas es decir cuando pasa el peligro ahí se despierte salen corriendo o bien cuando el otro pensó que estaba muerto y descompuesto y se va ahí salta y pega el zarpazo como hacen algunas serpientes es así y esto es lo que ha sucedido y por eso entonces el segundo punto que es la actualidad de la veritatis esplendor porque el tiempo de peligro pasó y este tiempo parece que para muchos de estos teólogos presenta la oportunidad de dejar de hacerse el muerto entonces ahora están mostrando que están más vivos que nunca segundo punto la actualidad entonces de la encíclica así como fue muy oportuna es hoy en día actualísima ahora si nosotros no la leemos y la estudiamos o si creemos que porque la hemos leído quizá en alguna oportunidad en el pasado nos sirve tres décadas su publicación era necesaria e impostergable decimos que su lectura estudio y difusión en los días que corren es más urgente todavía yo creo que esta encíclica en este momento es más necesaria de cuánto lo fue bueno se podría discutir eso de cuánto lo fue en su momento porque a los tres periodos históricos del movimiento moral que he señalado o sea incubación afirmación freno le ha seguido un cuarto realmente muy preocupante que estamos transitando en estos momentos el nuevo actor moral este nuevo movimiento comenzó a agitar sus banderas en el consistorio de cardenales del año 2014 con el discurso del cardenal Walter Kasper esto es público acá no estamos mandando al frente a nadie objeto de discusiones en todos los periódicos más o menos que tratan de temas católicos desde hace ya 10 años el cual propuso cambios sustanciales en la moral matrimonial y en la doctrina sacramental inicialmente para justificar la comunión de los divorciados vuelto a casar y después ahí no más un poquito tiempo también para legitimar las mismas situaciones irregulares que daban pie a estas situaciones o sea el caso de concubinato adulterio y me refiero a personas sexualmente activas no personas que viven como hermanos y mucho menos sus ideas y otras que suscitaron se hicieron fuertes con ocasión de los dos sínodos sobre la familia el extraordinario y ordinario que tuvieron lugar uno en el 2014 el mismo año del consistorio y el otro el año siguiente en el 2015 cuando varios teólogos y pastores resucitaron las teorías ya impugnadas en la encíclica Veritatis Esplendor minando no solo las cuestiones matrimoniales y de ética sexual debatidas sino como es lógico e inevitable los mismos fundamentos de la teología moral católica llevándose puestas de paso verdades sustanciales también de la teología sacramental y eclesiológica esto lo hicieron notar teólogos y pensadores de primera talla entre ellos por ejemplo el cardenal de Paulis al cual le publicamos un artículo en la revista diálogo muy bueno una contribución muy buena donde hablaba justamente eso como todas las cuestiones sacramentales están implicadas también en los cambios doctrinales morales no es solamente eso a partir de ese momento muchos moralistas que estaban como contenidos salieron al ruedo sin tapujo yo he tratado un poco de esto y pueden ver muchos ejemplos ahí en el libro salvar el matrimonio hundir la civilización que se publicó justamente como contribución durante el periodo de los dos sínodos los nuevos aires comenzaron a ganar carta de ciudadanía hace ahora un lustro es decir los últimos cinco años se ha venido como afianzando cada vez más podemos recordar para mencionar solo algunos ejemplos las conferencias en la universidad gregoriana en enero de 2018 del moralista Mauricio Chiodi miembro de la Pontificia Academia para la Vida y uno de los redactores del texto base del libro que mencionó el padre Gelonch este ética teológica de la Vida tiene un texto base es uno de los redactores del mismo defendiendo en esas conferencias que acabo de mencionar en la universidad gregoriana defendiendo los anticonceptivos no solamente la licitud sino incluso la obligación en algunos casos los libros del padre Philippe Bourdain menciono a esto simplemente porque son muy importantes por los roles que ocupan que actualmente es el presidente del refundado instituto Giovanni Paolo II que sostiene que Dios podría pedirle a una persona que viva en concubinato o en adulterio y por eso tal situación sería para él compatible con la gracia o más cercano todavía el libro que ya se mencionó de la Pontificia Academia para la Vida ética teológica de la Vida publicada el año pasado promoviendo un cambio en la doctrina de la anticoncepción y de la fecundación artificial y afirmando como hace su curador el presidente de la Pontificia Academia para la Vida de Monseñor Vincenzo Paglia que de un cambio hablando de un cambio de paradigma moral esto sin contar las extravagantes propuestas del sínodo alemán del cual también se mencionó en la conferencia o la charlita anterior a favor de la homosexualidad de la anticoncepción de la ideología de género etcétera que son de público conocimiento bueno en esta lucha nosotros nos encontramos embarcados si quisiera sintetizar en una sola razón el motivo de la oportunidad y actualidad de este documento lo haría recurriendo al mismo Juan Pablo II pero remitiéndome a lo que dijo en un discurso a los obispos de Francia el primero de junio de 1980 o sea 13 años antes de la encíclica donde él habló de lo que llamó la metatentación dice así les hablaba a los obispos franceses la tentación actual va sin embargo más lejos más lejos de todo lo que va describiendo los distintos problemas que hay en el momento dice la tentación actual sin embargo va más lejos casi se podría decir que es una metatentación meta en el sentido digamos de algo que trasciende la tentación por antonomasia significa va más allá en el sentido meta va más allá de todo cuanto en el transcurso de la historia ha constituido el tema de la tentación del hombre y manifiesta al mismo tiempo se podría decir el fondo mismo de toda tentación el hombre contemporáneo está sometido a la tentación del rechazo de Dios en nombre de su propia humanidad es una tentación especialmente profunda y especialmente amenazadora desde el punto de vista antropológico si se considera que el mismo hombre no tiene otro sentido que el de imagen y semejanza de Dios hasta aquí ese texto tan denso y valioso se trata por lo tanto entonces según el Papa la tentación del hombre que está sometido el hombre de hoy por lo tanto nosotros la iglesia misma de la misma tentación o de la tentación por excelencia que es la primera tentación del Edén e incluso hasta cierto punto podemos decir que quizá la supera porque se presenta de forma más sofística todavía estamos nuevamente ante la tentación de discernir o mejor determinar autónomamente el bien y el mal o sea usurpar el poder divino como propuso la serpiente a nuestros primeros padres porque lo que les propone es eso les propone ellos asumir la tarea de Dios decidir qué está bien y qué está mal no tomar eso de par de amor como una norma divina sino ser ellos su propia norma esa fue la tentación del Edén ellos sucumbieron el hombre moderno también y la serpiente ahora va a por la iglesia misma porque está muy apurada ya que se está cumpliendo ahora lo que dice el capítulo 12 del apocalipsis que la serpiente está eso como acelerada porque son palabras del texto bíblico sabe que le queda poco tiempo hay que jugarse entero la seriedad de la situación que enfrentó Juan Pablo II y que nosotros estamos reviviendo fue y es tal que explica la gravedad y profundidad de esta encíclica que no se sitúa al mismo nivel de las demás es única en su género es la única encíclica que va a los fundamentos mismos del orden moral no toca realmente una encíclica toca temas particulares es muy cierto que hoy muchos pastores tienen clara intención de que Veritatis Esplendor pase desapercibida se la ignore o se la considere perimida o si no queda otra se la reinterprete haciéndole decir lo contrario de lo que dice es notable que en algunos documentos de moral del magisterio episcopal e incluso de más alto nivel no se la cite ni una sola vez hay documentos de moral donde no aparece ni una sola vez documentos magisteriales ni una sola vez siendo que es el referente moral y toca los fundamentos de la moral o bien las citas que se hacen son intrascendentes son secundarias por eso hay que leerla no solo para conocerla sino para que no nos vendan gato por liebre si llegan a intentarlo ya lo están intentando no olvidemos que las relecturas de la realidad lo que algunos llaman relatos es decir vendernos una reinterpretación de la realidad es algo que se ha puesto de moda al hacer del lenguaje un arma de guerra pero al fin de cuentas es un documento pontificio y de más alto nivel es una encíclica ni siquiera es una un documento digamos una instrucción o un documento secundario por eso no es un mero artículo de un académico al que se le puede condenar al ostracismo sin mayores esfuerzos es un documento pontificio y aparte cuando uno lo lee uno se sorprende de la solemnidad de algunas afirmaciones que tiene allí por eso aún desdeñada por mucho inadvertida para la mayoría tuvo y tiene su peso y lo seguirá teniendo si la estudiamos a 30 años de su publicación debemos por eso hacerle un gran homenaje desempolvarla y ponerla a repartir mandobles de nuevo porque hace hoy tanta falta sino más como cuando Juan Pablo II la presentó al mundo no olvidemos lo que decía el Papa Juan Pablo II en el número 115 de su documento tratando de alguna manera de resumir él la encíclica decía lo siguiente es la primera vez o sea lo reconocía él mismo es la primera vez que el magisterio de la iglesia expone con cierta amplitud los elementos fundamentales de esta doctrina presentando las razones del discernimiento pastoral necesario en situaciones prácticas y culturales complejas y hasta críticas particularmente con esta encíclica se proponen valoraciones sobre algunas tendencias actuales en la teología moral las doy a conocer ahora en obediencia a la palabra del Señor que ha confiado a Pedro en el encargo de confirmar a sus hermanos Lucas 22 32 para iluminar y ayudar nuestro común discernimiento cada uno de nosotros conoce la importancia de la doctrina que representa el núcleo de las enseñanzas de esta encíclica y que hoy volvemos a recordar con la autoridad del sucesor de Pedro cada uno de nosotros puede advertir la gravedad de cuánto está en juego no sólo para cada persona sino también para toda la sociedad con la reafirmación de la universalidad e inmutabilidad de los mandamientos morales y en particular de aquellos que prohíben siempre y sin excepción los actos intrínsecamente malos quiero destacar un par de cosas en este párrafo lo primero que el papa dice sentirse obligado por su oficio dice escribir en obediencia a la palabra de Dios sagrada escritura que ha confiado a Pedro el encargo de confirmar a sus hermanos ya por tanto lo hace por fidelidad su ministerio petrino incluso sabiendo que esto puede crucificarlo como a Pedro o sin ir tan lejos como a su antecesor Pablo VI cuando publicó la Omane Vite que como dijo muy bien su secretario de Estado la mañana que se levantó celebró la misa del Espíritu Santo y después firmó me refiero a Pablo VI la Omane Vite y dice firmó su propia crucifixión y Pablo VI lo sabía Juan Pablo II más o menos lo mismo el núcleo de cuanto enseña en esta encíclica lo vuelve dice el papa recordar con la autoridad del sucesor de Pedro esto le responderá a Gerin por anticipado diciendo no está hablando como teólogo personal está ejerciendo pues un acto de notable autoridad y sin lugar a duda deja en claro que no habla como teólogo privado ni improvisa ni repite teorías opinables o de escuela incluso en algún momento donde cita con el tema de la ley natural de Santo Tomás de Aquino el papa añade a quien la iglesia en este punto concreto asumió como doctrina propia o sea incluso cuando está citando a un autor lo cita pero asumiéndolo y no lo haciendo él sino diciendo ya lo hizo la iglesia a lo largo de la historia esa cito porque es la doctrina de la iglesia no es solamente lo que decía un teólogo de la edad media también destaco o sea bueno quiere ejercer entonces un magisterio autoritativo eso sin lugar a duda también destaco la calificación de los temas aquí discutidos como de máxima importancia dice él ya que palabra suya ponen en juego la universalidad e inmutabilidad de los mandamientos morales o sea el papa está defendiendo en definitiva los 10 mandamientos porque eso es lo que estaba en juego como está en juego hoy en día hoy en día se niega se niega la validez al menos universalmente de los 10 mandamientos como mandamientos a lo sumo alguno dirá no bueno son como sugerencias si podés esto está buenísimo si no bueno ya verás pero no no hay problema no si si hay muchos problemas es pecado grave negarlos o sea todo el marco moral en definitiva porque caída esta barrera de los mandamientos morales solo puede presentarse como alternativa el relativismo absoluto como tantas veces dijo Benedicto XVI el todo está permitido de los ateos como diría Iván Karamazov es el nihilismo antropológico y moral que es de hecho lo que define la ideología de género que amenaza con imponerse en nuestra sociedad y ante la cual la iglesia no puede levantar su voz porque está de alguna manera o parece estar enferma de difonía por causa de las nuevas teorías morales que algunos pretenden que apruebe y a renglón seguido describe el Papa nuestra situación como verdadera crisis dice ese texto que leí recién y graves dificultades derivadas de ella para la vida moral de los fieles y para la comunión en la iglesia como podemos ver leída o leídas a tres décadas de distancia estas palabras resultan proféticas pues como acabo de decir hoy en día la crisis se ha intensificado y no sólo entre teólogos sino en el laicado en general puesto que actualmente el número de católicos que viven al margen de la moral de la iglesia y no sólo me refiero a la moral sexual es gigantesco e incluso la situación sigmática de facto que viven regiones enteras a raíz de discrepancias morales sustanciales con la doctrina de la iglesia por ejemplo en los países de lengua alemana que son patentes como ya dije a pesar de la urgencia de tratar estos temas el papa también añadía que había esperado primero que fuera publicado el catecismo de la iglesia católica octubre de 1992 que es definido aquí como texto de referencia seguro y auténtico para la enseñanza de la doctrina católica por eso no debe sorprendernos la insistencia de muchos progresistas de que se cambie el catecismo por ejemplo sólo para referirme a lo que ha salido publicado monseñor Georg Betzing que es el presidente todavía lo es de la conferencia de obispos alemanes y el principal líder del 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 signo alemán ¿no? pidió en diciembre de 2020 cambios en la sección sobre homosexualidad del catecismo el cardenal Marx dijo que el catecismo no está grabado en piedra y que se puede dudar de que lo que dice sobre enseñanza moral de la homosexualidad sea tal lo mismo el cardenal Hollerich que es presidente en ese momento ya ahora en este momento no lo es de los obispos europeos pero uno de los relatores del sínodo junto con el cardenal Gretsch ¿no? del próximo sínodo pidió una revisión de la doctrina fundamental sobre la homosexualidad se entiende se estaba refiriendo al catecismo porque el fundamento sociológico científico de esta enseñanza ya no es cierto tenía razón entonces el papa evidentemente el tema el catecismo era clave por lo menos deberíamos interesarnos en leer lo que dice el catecismo porque si tanto lo atacan debe estar interesante ¿no? así por eso debemos volver a los fundamentos de nuestra fe y a formarnos seria y profundamente en la filosofía y en la teología este aniversario de estos 30 años coincide también con el comienzo de los tres años dedicados a conmemorar a santo Tomás este año los 700 años de su canonización el próximo los 750 de su muerte el que sigue los 800 de su nacimiento ahí tenemos un buen punto de referencia al que atarnos y desde el cual ahondar nuestra formación si queremos subsistir al tsunami que nos amenaza pero gracias a Dios sabemos que esta crisis se llevará puestas muchas cosas pero hay dos a las que no les moverá ni un pelo la primera es la palabra de Dios y la segunda es la iglesia la primera porque Jesucristo dijo chelum et terra transibunt verba vero mea non preteribunt Mateo 24 35 el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán y la segunda porque el mismo prometió que porte inferi non prevaleum adversum eam las puertas del infierno no prevalecerán contra ella Mateo 16 18 nada más aplausos aplausos gracias pero no